Hola, ¿cómo andan? Bueno, estamos con partidos de la jornada 4 de la Liga MX, en este caso, en el Estadio Azul, Cruz Azul, recibe al equipo de Toluca, acá, el equipo Máquina, Cementera, viene a empatar 2 a 2 frente al León, de visita, por Liga, 1 a 1 empató con Tigres, por Copa MX, 1 a 1 empataba con Guadalajara, con las chivas del local por Liga, 1 a 1 también empataba con la Tazacatepec, y 2 a 0 le ganaba al Tijuana, de visita, el Toluca viene de triunfos, 2 a 0 le ganó al UDG, a los Leones Negros, el 9 de agosto, 2 a 0 por la Copa MX, de visita, 3 a 2 le ganaba de local al Atlas, por Liga, 3 a 0 le ganaba a los Dorados de Sinaloa por Copa MX, 3 a 1 le ganaba al León como local, últimos partidos entre sí, el último fue un 2 a 0 del Cruz Azul, de visita en la Bombonera, 2 a 0 el 13 de abril, 2017 por Liga, 1 a 0 ganaba el Toluca también en el último partido jugado en el Estadio Azul, 2 a 0 ganaba el Cruz Azul en Casa Ajena el 1 de mayo de 2016 en Casa del Toluca, y 2 a 1 ganaba el Toluca también en Casa Ajena en el Estadio Azul, 7 de noviembre de 2015. Como siempre vamos a la tabla, recuerden que ya se jugaron partidos, fue la América, Atlas, bueno, entonces vamos primero con el local que es el Cruz Azul, que está octavo, que jugó 3 encuentros, ganó 1, empató 2, no perdió, está invicto, 5 goles a favor, 3 en contra, 2 la diferencia, 5 puntos, de local jugó 1, lo ganó, anotó, no, lo empató, perdón, lo empató, jugó 1, solo partido, lo empató, un gol a favor, un gol en contra, 0 la diferencia, 1 punto, solamente sacó, y en los Diablos del Toluca, están, ah, porque cambiaron el logo, está a cuarto, jugó 3, ganó 2, empató 1, tampoco perdió, 6 goles a favor, 3 en contra, 3 la diferencia, 7 puntos, de visita jugó 1 partido, lo empató, y tiene 1 punto, ¿no? La cuarta fecha, jugaron 2 de local y 1 de visita, los equipos de Toluca, así que vamos a las alineaciones, la máquina, primero va a dirigir Luis Enrique Santander, Jesús Corona como portero del Cruz Azul, Omar Mendoza, Julio César Domínguez y Enzo Rocco, Adrián Aldrete, Rafael Baca, Gabriel Peñalba, Francisco Silva, Ángel Mena, Edgar Méndez y Felipe Mora, lo de Franco Gemetz, Toluca, Balcon Luis García, Rodrigo Salinas, Santiago García, Osvaldo González, Efraín Velarde, Antonio Ríos, Rodrigo López, Rodrigo Gómez, Rubén Zambuesa, Gabriel Auche y Fernando Uribe, lo del ex arquero de gimnasia Grima de la Plata, Hernán Cristante, se van a presentar ahí en el Estadio Azul, como siempre, ahora estamos diciendo que abajo en la descripción hay un link para lo que se llama el aporte futbolero, es un link donde vos vas, y si querés, si podés, haces un aporte monetario, puede ser un dólar, de un dólar para arriba, lo que quieras, uno, dos, tres, cuatro, lo que vos quieras, no hay ninguna obligación, pero bueno, eso ayuda a que generemos mejores contenidos, y también el ida y vuelta, el ganar-ganar, como siempre decimos, la generosidad por ambas partes, y eso nos va a ayudar también a el que da, recibe, y todo ese tipo de cosas que las manejamos siempre como nuestro leitmotiv de vida, así que creo que espero de ustedes, mis amigos en ese sentido, y los que utilizan esto también como una vía de información. Así que, bueno, vamos, triunfo del Toluca, en la visita, entre uno y serie 2 a 1, vamos a ir con un 2 a 1, Uribe, el que más posibilidades tiene de marcar, pero estamos con un 40% para el equipo Toluca, 40% empate, y un 20% para el equipo Máquina Cementera del Cruceso. Nada más, muchas gracias, abrazo de gol para todos.